hola chicos qué tal nuevamente con ustedes esta vez yo quería hablar sobre un comandante que ahorita está súper súper fuerte pero claro no es tan fuerte como sería lo top ahorita que sería este huokubin pero es un comandante que lo puede subir en este momento con los ojos cerrados ok antes de empezar esto yo quisiera decirles chicos que los comandantes con muy buen daño de AOE son los comandantes que han durado en el tiempo si nos ponemos a ver ahorita estamos viendo que el comandante Yi Song Ye que es un comandante que desde que lo encontré nunca hemos tenido un desaprovecho de él siempre lo hemos tenido en algún punto de nuestro juego de nuestra partida en Rise of Kingdom ha sido el comandante por excelencia Yi Song Ye ok este comandante en todos lados lo tenemos ok en campo abierto en guarnicio en cañón del ocaso matando bárbaros AOE es un comandante por excelencia algo que nosotros tenemos que tener en Rise of Kingdom es que tenemos que buscar los comandantes que vayan a durar más en el tiempo ok cuáles son estos comandantes que han durado más el tiempo se supone que arquería es la especialidad que menos buscamos en Rise of Kingdom y justamente el comandante que más ha durado en el tiempo es este que está aquí chicos que todavía se sigue usando para todo ok para todo se sigue usando este comandante y es una especialidad de arquería que prácticamente nosotros jamás jamás la buscáramos porque porque la arquería está especializada para el ataque y el ataque es menos que defensa y la defensa es menos que salud entonces la salud es la especialidad de caballería y la defensa es la especialidad de infantería y el ataque especialidad de arquero entonces la gente trata como que de buscar más caballería y infantería no incluso bueno el juego al principio te incita que vayamos por infantería pero arquería chicos este comandante ya tiene cinco años que ha salido al mercado del juego de Rise of Kingdom y todavía sigue funcionando muy bien ok tú lo ves posicionado a Jason Ye en los top en los lugares más top no si lo ponemos a ver a Jason Ye lo sitúan todavía muy muy alto en el cañón del ocaso y claro estamos viendo un cañón del ocaso de temporada 3 pero Jason Ye se sigue usando muy bien para el cañón y para el campo abierto ok sobre todo si va acompañado con otros comandantes muy buenos como lo sería Sush Lian o Boudicca están muy bien los dos ok hay unos que lo ponen así hay unos que lo ponen así Sush Lian y Jason Ye o lo ponen como yo Boudicca perdón bueno aquí debería estar si yo quisiera pusiera a Boudicca y Jason Ye pero bueno lo he puesto así porque no tengo un secundario a Nevsky pero igual me está funcionando así como está lo tenemos que hay una de una cosa de locos pero bueno hay muchas personas que me dicen pero Efraín no sabe Efraín no sabe porque Efraín liga este comandante con el otro con el otro y es una ensalada total entonces para que ustedes vean qué estamos teniendo nosotros en algún punto sabemos cuáles son las habilidades de cada comandante y hay cosas que nosotros experimentamos de repente y la gente se queda como que Efraín no sabe lo que está haciendo pero hemos venido para acá chicos por supuesto a hablar de los comandantes que más van a durar en el tiempo y se supone que el comandante Liu Che es un comandante que prácticamente que sacó a Wanyu del campo de batalla ok lastimosamente y me da mucha lástima Wanyu nos ha acompañado desde hace cuatro años más o menos es un comandante que nos ha hecho muchísimas kills pero la mayor cantidad de kills más terrible que podemos tener miren esto 157 millones de kill points mientras que Ecipion nos ha hecho a ver 100 millones de kill points por aquí Ecipion y bueno claro Ecipion salió después pero Ecipion es un comandante muchísimo mejor que Wanyu entonces y bueno en los últimos tiempos hemos peleado mucho más con Ecipion que lo que nosotros hemos peleado antes con Wanyu entonces Wanyu chicos la verdad es que nos ha hecho una buenísima cantidad de kill points por mucho tiempo ok por mucho tiempo incluso bueno todavía a pesar de todo el tiempo que ya tenemos con Ecipion todavía sigue mandando en nuestra cuenta como el comandante que más ha hecho kill points esto lo tenemos que tener claro de que todavía sigue siendo el comandante que nos ha hecho más kill points durante todo nuestro juego durante estos cinco años entonces justamente ahorita ha salido el comandante Liu Che y ha destronado a Wanyu pero porque lo ha destronado porque Wanyu provoca un silencio las tropas alcanzadas por esta habilidad que serían a tres tropas enemigas los silencian que significa el silencio que les prohíbe lanzar daños de habilidad por tres segundos durante tres segundos entonces si este comandante que está por acá se saca muchísimo no se saca mucho al campo de batalla la gente lo saca mucho a él no le cae el silencio porque él no tiene daño de habilidad él funciona con daño normal entonces prácticamente este comandante funciona con daño de embate que el daño de embate quiere decir que se ha afectado por bonificaciones del daño normal en vez de bonificaciones de daño de habilidad esto quiere decir que Wanyu no silencia Liu Che tal vez si se saca Liu Che con Escipion silencia Escipion pero se saca Liu Che y se saca Gorbo y Wanyu no tiene ningún tipo de posibilidad de darle una buena paliza a Liu Che porque definitivamente Wanyu lo mejor de Wanyu lo mejor que tiene Wanyu es ese silencio que tiene a los daños de habilidad ok y que es el daño de habilidad el daño que te dan ahorita los mayores o los mejores comandantes del juego como lo son Escipion, Boudicca, el mismo Wanyu, Such Lian como lo son también por aquí Yi Song Ye entonces los mayores comandantes los mejores comandantes están dando con todo por aquí mucha furia de daño de habilidad ok entonces algo importante de que Wanyu todavía silencia a todos esos comandantes pero a Liu Che prácticamente que Wanyu queda totalmente fail versus este comandante ok y bueno y si juntamos a Liu Che con Gorbo una comandante que también sirve para el campo de batalla y ahí también sirve para guarnición ella también tiene a ver recibe 5% menos daño de habilidad y fíjense que ella también causa daño en bate ok comandante a ver el primer ataque básico que realiza la tropa de este comandante durante los próximos segundos provoca daño en bate entonces esta comandante también funciona con el daño en bate quiere decir que no da no pega daño de habilidad entonces es importante saber esto y que chicos este Liu Che es un comandante del cual tú lo puedes estar buscando porque es muy muy bueno y no solamente eso que o sea yo estaba hablando de Yi Song Ye al principio al principio porque Yi Song Ye es un comandante con daño AOE que significa esto chicos que este comandante le pega 1700 de daño a 5 tropas enemigas más todas sus habilidades más que tiene por aquí Liu Che es el único comandante de infantería que pega de esta forma hasta 5 tropas enemigas pero este pega 2250 lo único que tiene es que con cada objetivo se va disminuyendo un 15% y otro más 15% otro más 15% y otro más 15% a medida que se van generando más tropas enemigas pero la verdad es que Liu Che chicos es un comandante que se vino para quedarse bastante tiempo por ese daño AOE no creo que vaya a salir tan rápido de las marchas de los más pros entonces podríamos estar teniendo de que este comandante chicos se va a quedar un buen rato aquí va a pegar 2250 a 5 tropas enemigas y reduce la velocidad de marcha un 40% que también es muy bueno realentiza a los enemigos y también por aquí tiene un bono de ataque de defensa un bono de defensa perdón un bono de defensa 20% y una velocidad de marchas 20% también reducción de daño de habilidad 20% ok entonces muy buena también esta habilidad su segunda habilidad muy buena y aquí dice que si la tropa de este comandante ataca a otra tropa en el mapa las unidades de infantería de su tropa obtiene un aumento uuuh chicos me parece me parece que este comandante no desperdicia ninguna habilidad ok entonces si es una locomotora de comandante porque se benefician de todos sus su atributos que tiene este comandante en cada habilidad mostrada no dice que tiene aquí un bono de ataque de infantería un 20% y un factor de daño embate cuando su tropa realiza un ataque básico tiene una probabilidad del 25% de provocar daño embate extra wow factor de daño 300 ok está bien su tercera habilidad también es muy buena por aquí y su cuarta tiene una bonificación de daño normal 10% y una reducción de daño 10% bueno chicos la verdad que este comandante es una hermosura con los daños que está haciendo y que va a hacer y es un comandante que va a durar mucho mucho en el campo de batalla no un comandante que vaya a morir a corto plazo que hay un comandante que vaya a morir a corto plazo un comandante que le pegue más o menos a un solo objetivo ok a un solo objetivo esos son los comandantes que en algún momento van a morir pero claro son muy buenos para pegarle un objetivo cuando vamos a hacer una prueba de un comandante que pega un solo objetivo y un comandante como el use que le pega cinco objetivos siempre va a pegar más este comandante que pega un solo objetivo solamente que este que pega cinco le va a pegar a cinco objetivos cuando hayan cinco objetivos pero si hay un solo objetivo va a ser mejor el comandante que le pega a un solo objetivo entonces tenemos que tener muy pendiente cuando usar el comandante a un solo objetivo y al comandante que tiene los cinco objetivos no que bueno es sitio le pega a tres objetivos one you le pega a tres objetivos es muy raro ver un comandante que pegue a un solo objetivo porque si nos ponemos a ver leónidas también le pega a tres objetivos tres tropas enemigas harald le pega claro le pega a un solo objetivo pero cuando lo enjambra le pegan a todos hasta un total de hasta un total de objetivos de este bueno por aquí tiene que que raro esto tiene que decir hasta cuántos objetivos cantidad de tropas incumplante por 2 hasta 10 tropas enemigas bueno imagínense hasta 10 tropas enemigas solamente que este comandante no no porque yo les diga esto quiere decir que es muy bueno el comandante ya ha pasado su época de batalla y este lo hemos usado también bastante en guerra si nos ponemos a ver este fue uno de los primeros comandantes que nosotros lo usamos para batallar mucho en el campo de batalla y bueno miren a todas las muertes que tenemos tenemos 37 millones de muertes por aquí ya que nosotros no hemos dejado enjambrar bastante con este comandante error que hemos hecho al principio porque la verdad es que si no si no dejamos enjambrar la cantidad de enemigos que tengamos tienen que ser igual o peor de fuertes que él porque si son más fuerte se lo van a comer rapidito y eso al principio al principio funcionaba o que haya pensado funcionaba con algunos guerras que bueno habían jugadores que no eran tan poderosos y estas situaciones pero en estos momentos nos agarran 10 jugadores con liuche con boudicca con nada esto no dura nada ok no dura para nada ese harald entonces importante chicos que saber que si tú vas a subir a liuche liuche te va a durar muchísimo muchísimo tiempo y eso lo que estamos buscando porque qué hacemos nosotros subiendo un comandante que ya dentro de un año ya no va a servir aunque eso es lo normal ahorita en rise of kingdom liuche se vino para quedarse mucho tiempo ok sobre todo por ese daño a oe a cinco objetivos que siempre siempre va a funcionar ok y bueno tenemos una pericia que dice que cuando la tropa este comandante realizó un ataque básico mientras está en el mapa tiene una probabilidad del 25% de realizar un ataque básico extra entonces es importante sacar a la pericia también a este comandante ok hay muchas personas que usan a liuche con gorgo si tienen la posibilidad de sacar a gorgo gorgo un poquito más complicada sacarla porque es un comandante de mge de gobernador más fuerte entonces no todo el mundo tiene esa posibilidad de ganar los gobernadores más fuerte es un mge que es muy luchado el mge de gorgo es un mge que es muy luchado si tú vas a tener un mge en tu reino en tu kbk que vayas a necesitar conseguir a gorgo la verdad que va a ser un poquito complicado estar obteniendo esta comandante ok porque los más top de tu reino van a estar buscando cabezas de este comandante ya que sirve muy bien para la guarnición de tu reino en el kbk y también les va a servir para el campo de batalla gorgo sirve muy bien para el campo de batalla y también sirve muy bien para la guarnición ok entonces usarlo juntamente con liuche que son dos comandantes que funcionan juntos y prácticamente que ahorita es la mejor dupla de infantería que hay es una de las marchas más difíciles sacar sobre todo porque la gente está dedicada más a la infantería no entonces prácticamente que aquí lo que tendríamos que estar teniendo es una comandante que se puede beneficiar en los campos de batalla en la guarnición en los eventos en todas estas situaciones que tenemos con esta comandante para beneficiarnos de ella y sobre todo que no sirve el silencio de guanyu en estos comandantes ok prácticamente que guanyu si le pega a tres objetivos pero ya se queda ahí ok le pega un daño de 2000 y 2000 le va pegando 2000 2000 pero ya no silenciaría a gorgo ni a liuche importante saber esto chicos porque la verdad es que cuando hace mucho tiempo cuando buscamos a guanyu sabíamos que era un buenísimo comandante pero no sabíamos cómo funcionaba el comandante pero la verdad que fue pasando el tiempo y fuimos viendo qué era lo que pasaba con guanyu la verdad que guanyu ha durado mucho tiempo y nos ha dado muchos buenos beneficios cosas que no podemos decir de otros comandantes guanyu la verdad que fue una locura de comandante en su momento y bueno ya tenía tres años siendo una locura para que viniera a morir así tan rápido no sé si lilith lo ha matado de forma automática le ha bajado algún requisito o algún algún bono que tenía guanyu por ahí le ha sacado cosas que guanyu ahorita prácticamente que está un poquito un poquito fuera de línea con respecto a las guerras con respecto a las batallas ok prácticamente que han matado al comandante guanyu desde que sacaron a liuche y esto de verdad es una tontería una locura porque es un comandante que podría estar beneficiándonos bastante todavía solamente que bueno ya ha pasado su momento la verdad es que raiz o kingdom poco a poco va matando a los comandantes sin que uno lo sepa incluso no sin que uno lo sepa van muriendo los comandantes y esto la verdad es muy malo porque resulta que en algún punto nosotros estamos compitiendo nosotros estamos compitiendo por lograr buscar todos esos comandantes ok así que vale es increíble e impresionante que cada comandante que vayamos sacando va muriendo poquito a poquito que hay entonces bueno que mal la verdad nos falta una un refuerzo de oro por aquí que ahora tenemos que buscar otros comandantes para poder estar o comandantes nuevos para poder estar para estar ahí en la movida no en la onda de los comandantes más fuertes que hay ahorita entonces prácticamente es que chicos raiz o kingdom así es como trabaja no podemos nosotros puede decir vale no 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 es así como raiz o kingdom así que no por este lado no tenemos que seguir la misma vía que sigue raiz o kingdom porque es el juego que ellos han hecho y prácticamente que todos vamos a tener que hacer lo mismo lo mismo que ellos planean lo mismo que ellos hacen entonces un comandante de verdad que pega a un solo objetivo y la verdad que está ahorita top meta full fuerte top sería el comandante jugo bien ok este comandante la verdad que es una locura lo que está pegando es un comandante que destroza a cualquier otra marcha juntamente con nevsky sería la marcha que más hace que más daño hace a una tropa enemigo ok de un uno contra uno esa es la tropa que más daño hace entonces no hay otra tropa que haga tanto daño como estos dos juntos nevsky y huokubin ok hacen un daño pero mortal y brutal a cualquier otra marcha otra comandante que yo te recomiendo ahorita que puede estar sacando muy bueno que a la vez nosotros en algún punto lo hemos probado muy bien sería este comandante que estamos viendo ahorita es el comandante sus lian y es un comandante que pega a oe ok un comandante que pega a oe es un comandante que se puede aprovechar por mucho tiempo ahí está y son y ok se aprovecha para mucho más tiempo a pesar de que siguen saliendo comandantes más fuertes en todo momento los comandantes con buen daño a oe perduran ok ahí lo estamos viendo con otros comandantes que bueno es cero es prácticamente que un comandante que no tiene ese ejemplo que si lo prácticamente que es un comandante que funciona a oe también a ver si lo tenemos por aquí a ver si lo hemos desbloqueado creo que sí aquí está cero dice que provoca un daño directo a una tropa objetivo factor mil durante tal 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 pero esto provoca un daño al objetivo no cuando nosotros pausa la habilidad activa la unidad de arqueros tiene un aumento vale me parece que no me parece que no objetivo recibe bueno yo pensé que esto ocurre a ver las unidades de arqueros este comandante tiene un aumento del 3% si me parece que no no contiene unidades de arqueros cuando utiliza básico vale me parece que si lo no es ok bueno pero nabucodonosor también pega a oe pero nabucodonosor no pega a cinco objetivos ok entonces a no sino dice aquí hasta tres tropas enemigas cercanas dice que recibe un ataque básico tiene una probabilidad el 10% provocar daño adicional y 300 pero no no da un aoe completo hasta cinco objetivos que es algo que solamente y son yeh eracleo liu cheh sus lian hacen no son comandantes muy muy buenos no chicos este la verdad es que liu cheh vino para quedarse porque no son tanto los comandantes que dan ese modo a oe que tanto beneficia y que le podemos sacar varios usos ok son comandantes muy muy versátiles muy buenos que se pueden aprovechar para diferentes ámbitos en el juego entonces es recomendado totalmente liu cheh muy bueno junto con gorgo solamente que con gorgo vamos a tener una situación complicada porque está saliendo herman está saliendo a su urbanipal tenemos sus lian tenemos boudica y estos comandantes le hacen mucho daño al liu cheh pero de todos modos liu cheh si está en el campo de batalla va a hacer mucho daño también ok es muy bueno esa opción esa decisión que tengas ahí de sacar al liu cheh chicos muchas gracias por todo venimos más adelante hablando de diferentes comandantes para que estemos enterándonos más o menos de lo que estamos teniendo ok chao chao chicos y 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